bienvenidos a astro negros vamos a silva con todo el astrónio y me quería llevar este de amonio pero es que no tengo sitio no quiero dejar nada de lo que tengo porque luego lo voy a tener que fabricar y el vídeo también cuesta trabajo vamos así vamos a ir el amonio y bueno sólo nos hace falta un viaje de la carga de combustible a la mochila con 23 en total y lo que vamos a hacer en este capítulo es sobre todo organizar la base si se escucha bien no sé si se escuchará bien a ver vamos a aterrizar espero que se escucha igual que el último día creo que le he dado bien allí no le he dado bien ya lo he odiado salir lo primero vamos a meter a investigar lo que traemos vamos a meter la tierra que eso también hay que hacerlo siempre a ver vamos a sacar el astrónio de aquí vamos a ir haciendo paneles vamos a ir haciendo mesas y paneles y bueno lo que queríamos terminar queremos terminar la nave grande entonces necesitamos amonio vamos a tener que ir a buscar amonio y habrá que ir aquí a la cueva vamos a ir a buscar amonio y me vamos a ir a buscar amonio y luego se ha caído Y nos vamos a llevar un buen rato organizando materiales, y vamos a construir la nave, si se puede también, vamos a construir el vehículo grande. La nave, el vehículo grande, y eso, organizar un poquito la base, construir mesas. Vamos a poner almacenamiento en mediano donde salten. Y vamos a hacer mesas grandes. Grande B. Vamos a ver qué más se puede investigar, no sé si nos interesa ya hacer almacenamiento más grande, mesas más grandes. Una así, mesina cerámica y hierro. Voy a desarrollar esta resina, resina cerámica y hierro. Y vamos a fabricar una. Una cosa, vamos a poner los paneles aquí abiertos, ampliar. Siempre sabe mejor lo que tienen, ¿no? Plataforma, grande A, grande B, grande C, hierro y cerámica. Vamos a hacer de momento una. Otro almacenamiento mediano y yo creo que con eso a lo mejor sería suficiente. Para buscar el amonio, vamos a bajar a la cueva. Así que voy a dejar esto más o menos ordenado y nos vamos a meter en la cueva. Que creo que va a ser más fácil que buscarlo por ahí fuera. Vamos a quitarlo esto de aquí y ya lo organizaremos en el siguiente capítulo. Bueno, y aquí va muy lento. Vamos a aprovechar el tiempo aquí. Voy a agrandar un poco la base para este lado. A ver, las baterías puedo ponerlas ahí ya. Ahora lo que no tenemos es tierra, ¿no? Entonces habrá que bajar. Está todo por medio, es que esto hay que hacerlo, esto hay que organizarlo bien. Ya tenemos la plataforma esa. Tenemos también el almacenamiento. Y aquí vamos a poner, bueno, no, aquí no era. Está bien tener eso ahí, pero ahora necesito otra mesa. Bueno, esta es para materiales. Voy a dejarla por allí. Y ahora necesito otra mesa. Creo que pedía tres, ¿no? Una mesa de estas. Para poner encima. ¿Dónde lo tengo? El extractor de... Ah, lo he puesto allí. El extractor de cosas. Ahí tenemos ya nitrógeno. Ya podemos fabricar lo que nos pedía nitrógeno. En el capítulo anterior miraremos lo que es. Y esto es para materiales. Quiero agrandar la base aquí, ponerlo aquí a este lado. Y ver qué se puede hacer ya con los brazos automata. Pero eso ya será en el siguiente capítulo. En este vamos a organizar todo. Y voy a mirar yo... Cómo se pueden aprovechar los brazos para el siguiente. Para poner ahí los materiales. Y que se muevan solos, ¿no? Y todavía me hará falta alguna otra mesa. Luego no sé si hacerla de estas grandes. Vamos a dejarlo así de momento, pero creo que me va a hacer falta por lo menos otra mesa. Bueno, me harán falta más, ¿no? Pero... Bueno, claro, es que las mesas de ahí no están en paralelo. Y de momento lo que voy a hacer, voy a poner estos paneles aquí porque... Ahí vamos a tener más materiales. Y ya llenaré esto luego con dos paneles de los que se vayan quedando vacíos. Que todos estos que tenemos aquí, habrá que irlo... Por ejemplo, voy a poner eso ahí. Y cuando meta materiales aquí a fundir, meteré directamente el panel entero. Bueno, nos vamos a ir a por amonio. Para terminar de construir la nave grande. Vámonos ya, abajo. Sigue investigando todo, ¿no? A ver lo que queda. Porque me interesa que no pare mucho tiempo la investigación. Y habría que desarrollar los RPG cuanto antes porque veo que nos falta energía. Y no entiendo por qué teniendo las baterías y todo. Las baterías están llenas, se estarán usando ahora. ¿Por qué va tan lento entonces? No creo que haya que tenerlo más cerca, la energía, ¿no? Probaré a enchufarle aquí cerca... Vamos a hacerlo ya. Pero yo creo que es igual, ¿eh? Que estando conectado no hay problema. Vamos a comprobar. Quedan 17 minutos casi medio. Me habrían quedado unos 17 minutos cuando enchufe esto. No veo la diferencia, ya os decía, es igual. Prefiero tenerlo allí ordenado toda la energía junta. No recuerdo si aquí había amonio en la cueva y a qué altura. Pero vamos a mirarlo. Yo creo que sí que debe haber. Lo que pasa es que a lo mejor está un poquito profundo. Pero tampoco recuerdo que hubiera por ahí, por la superficie, cerca de la base. Ni lejos tampoco, no recuerdo que hubiera. Seguro que hay. El siguiente piso ya debería pararme, ¿no? Y mirar un poco. ¿Eso qué es? Eso no lo vamos a llevar. Luego a la vuelta no lo vamos a llevar. Vamos a mirar si hay algo de amonio. No veo. Vamos a seguir bajando. Yo creo que sí que a lo largo de la bajada sí que había. Y es verdad que a partir de ahora necesitaremos muchísimo amonio. Y el problema es que la máquina de tierra solo me da dos unidades. Una unidad. Una unidad por cada cargamento de tierra. Ya estamos casi en el centro. Vamos en el centro. Bueno, en el centro no, pero casi. Por aquí ya, si recuerdo, aquí sí hay amonio. Mira, ahí hay uno. Ah, pues ese amonio. Y aquí hay dos. O sea que aquí hay amonio. Vamos a llevarnos a este de aquí. Y ya no vamos a bajar más. Vamos a buscar de dónde ha salido ese amonio que he dejado ahí. ¿Por qué? Porque hay aquí un amonio. No parece que sea por esto, ¿no? No parece que sea de... Será entonces del... Aquí hay tierra, ¿no? El piso este no. Aquí. ¿Qué amonio que hay aquí volando? No quiero. El amonio volador. ¿Cómo lo puedo llevar? A ver. ¿No llevo tierra? No, no he pillado... ¿Qué tipo? Ahí, ahí. Sí, ya. Es claro. Estaba ahí... Flotando en el aire, ¿eh? Y no podía pillar. Bueno, pues vamos a pillar todo el cargamento de amonio que hay aquí. Y nos vamos a ir para arriba y vamos a fabricar... Y ya sabéis que aquí... Hay amonio. Me temo que voy a tener que bajar pronto a por más amonio. Así que vamos a dejar... Esto en un sitio donde no se caiga. Aquí se queda para cuando baje de nuevo. Además, tampoco me va a dar tanto. Esto dará... 600, pero hay como mucho. Bueno, un buen cargamento de amonio. Son 7 unidades que no son tantas en realidad. Pero claro, es que sacar con la tierra una unidad con cada cargamento de tierra... No me interesa. Para eso saco grafito o saco otra cosa. Lo que sí, seguramente lo buscaré en otra parte, porque ahí hay que ir al centro, demasiado lejos. A ver si lo encontramos en la superficie. Por el camino... Por el camino no lo he visto. Porque así mirando para arriba a veces ves lo que no ves mientras bajas... Lo puedes ver mientras subes. Bueno, ya estamos. La nave me pedía... Creo que eran dos aleaciones de titanio, ¿no? Tenemos ya una. Grafeno. No tenemos ni siquiera la aleación de titanio. No sé, me parece que no he dejado eso funcionando. Voy a pillar hidrógeno. Y aquí pide grafeno y titanio. Titanio. Aleación de titanio. A esta hay que hacer dos. Así que titanio y... Lo que pide grafeno a la que pide grafeno. la creación de titanio no claro no me la puedo llevar porque tengo ya hay que hacer otra pero necesitamos pero ya tenemos titanio y grafeno capítulo y gracia y para hidracina hidracina vamos a hacer hidrógeno amonio amonio hidrógeno claro y así no se caen por el suelo los gases y bueno, amonio lo llevamos estas vamos a hacer todas las que se fueran nos faltará una que las vamos a sacar no tenemos más tierra que meterle a ver si, si tengo que ir vamos a pillar aquí una de amonio aunque yo creo que no es rentable pillar el amonio ahí y los gases igual cuando termina esa bola de llenarse que se termina bastante pronto empezará la siguiente y ya esa bola pues la podemos cambiar de de hecho ya podemos pillarla bueno vamos a pillar el amonio y vamos a hacer hidrofina porque eso va a hacer falta siempre bueno siempre no pero no va a hacer falta mucha hidrofina a ver ahora grafeno no grafito hidracina pues ahora vamos a pillar el grafito que además yo creo que dándole aquí al circulo sigue fabricando mientras tenga materiales que además yo creo que dándole aquí al circulo vamos a dejarlo ahí ahí quiero poner bueno me voy a poner la mesa de esta ahí no sé si al final no no porque estas también están sin sin energía no supongo que cogerá primero la energía que tiene más cerca pero al final estamos igual voy a cambiar lo de sitio porque prefiero tener toda la energía allí por tenerlo más organizado no llegaste como que no que ha pitado ya tenemos todo o sea ya no nos queda hidrofina que nos va a hacer falta para otras cosas vamos a quitar esto no creemos todo a la hidrofina que la gasta en grafeno podríamos hacer diamante para el último perforador pero de momento no nitrógeno no tengo nitrógeno si tengo lo que me falta titanio grafeno dos aleaciones de titanio eso y dos cerámicas ahora la nave no y poca energía si es verdad que las baterías a veces se quedan a cero de energía eso sí habría que arreglarlo meterle más energía a la base para que las baterías nunca se queden piezas de energía no como ahora en la acción de titanio vamos a hacer la nave a ver grande la cerámica bien y vamos a ver me cuesta 5000 aleación de aluminio y goma yo creo que esto se puede hacer vamos a pillar vamos a hacer las dos de goma será fácil y elementos resina al final litio tenemos un montón pero claro como habrá que hacer más baterías luego quería también pero ya no tengo tierra grande la base para aquí para este lado poner aquí lo de los materiales en esa plataforma poner en todos los materiales esto no termina nunca y es por eso es por falta de energía tenemos muy poca energía en la base y va bien pero claro ya tenemos muchas máquinas nuevas esto vamos a quitarlo yo creo que esta nave ya vamos a ponerla allí con la otra bueno efectivamente eso habrá que quitárselo vamos a pillar la nave del tío mira como la mueve a la mente la mueve con la mente vamos a ir a la gente vamos a ir ahora allí vamos a acumular aquí naves vamos a acumular aquí naves y en Frania tenemos ahí ocho y ocho dieciséis y nueve más los nueve más llevamos ahi Bueno, aquí queda todavía combustible La nave grande la pondremos aquí Es más alta pero es igual de ancha, yo creo que cabe ahí La resina se la pongo allí porque habrá que construir cosas con resina Ya tenemos la nave grande Vamos a abrirla Vamos a ponerle ahí Vamos a ponerle el oxigenador Antes de que se me olvide Y vamos a ponerle lo que teníamos fabricado allí Luego habrá que hacer almacenamientos distintos y más grandes Pero de momento el que me viene bien es este, creo Ahí incluso habría que hacer otro De momento no lo voy a hacer el otro porque ahí a lo mejor hay que meter un vehículo grande O una caja grande Pero a este sí le puedo poner cuatro paneles ahí Y ahí sí que podría llevar un montón de materiales Goma Vamos a hacer otra de goma Y para qué era, era para el vehículo Y el vehículo No es aquí o es que no lo he desarrollado Yo creo que sí lo he desarrollado Vamos a hacer aleaciones de aluminio 2 Sería lo que nos falta Vamos a hacer aleaciones de aluminio Aluminio cobre Hay que ponerle algo Ya. No hay que ponerle algo Te van a hacerle ahí Vamos a hacerle Hay que ponerle algo Y ya podríamos hacer el vehículo. Ahora habría que hacer el asiento, que el asiento no lo hemos hecho. Será aquí o en la mochila el asiento es roberto. Los de compuesto que he visto por aquí. Ahora vamos a fabricar todo esto, la nave, el vehículo, los almacenamientos para la nave. Que ya no sé si seguir haciendo almacenamientos o ir reutilizando, por ejemplo, los que tenemos aquí. Aquí no sé qué ha pasado, por qué no se ha quitado de ahí, por qué no ha seguido esto. Ahora voy a pillar el hidrógeno. Bueno, esto ya lo tenemos a la hacienda de aluminio. Y de estos hay que hacer más. Bueno, no es obligatorio, pero sí que puedo hacer dos o tres y juntarlo. Pero ahora lo que me interesa es el RTC. El RTC es a lo mejor un taladro. Un taladro para el vehículo, aunque al momento el taladro para el vehículo no lo necesito. Vamos a investigar cositas aquí. Se acaba de terminar y se ha terminado bastante rápido, ¿no? A mí que quedaba más tiempo. Lo siento. Va a ponerle al vehículo y ya con esto hay algo de energía, ¿no? Para que ande el vehículo. Que serviría un panel solar, pero ya voy a hacer el RTC. Va a ser lo siguiente. Y voy a ver qué materiales pide, porque ahora voy a buscar esos materiales. Ya tenemos la nave, el vehículo. Cobre para que lo quería, ya lo tengo, ¿no? Ya tengo lo que necesitaba cobre, ¿no? Tenemos poca cerámica, poco hierro. Pero ya iremos buscando sobre necesidades, ¿no? Vamos a buscar ahora esos materiales. Y cuando vayamos a los planetas, pues haremos más cosas. No solo buscamos materiales. Ya iremos con el vehículo, podremos activar... Pero claro, nos faltan los RTC para llevar energía en el vehículo. Entonces, vamos a ver el RTC. Será en el segundo menú. Generadores, cosas de energía, aquí. Esto pide aleación de nanocarbono y litio, que el litio no es polio. Aleación de nanocarbono... Esto va a pedir un gas que no tenemos, ¿verdad? Helio, sabía. Aleación de titanio... Vamos a ver, aleación de titanio. Y helio es lo siguiente que vamos a necesitar. A ver, aleación... De titanio... Pide titanio, grafeno. Vamos a meter el titanio... ¿Dónde tenemos el titanio? ¿Dónde tenemos más titanio? Eh... no tenemos... Sí, ¿no? Vamos a cambiarlo ahí, en el sitio. Ahora pondremos aquí lo bueno de los paneles, ¿no? Que según te interese los va moviendo de mesa. Y aquí, eso, nitrógeno... Y grafeno... Y grafeno... Vamos a hacer... Bueno, tampoco quiero... Construir sin control. Vamos a construirlo que no vayan. Porque no está. Si te vas a ir a construir en círculo, pues construye sin parar. Y lo que no entiendo es... Este... Nitrógeno que ya está lleno... ¿Por qué no se pone? Ah, porque a lo mejor le tengo que dar aquí. Pero ahora vamos a pillar el otro hirón. Vamos a darle aquí. Ahora, ahora, ahora. Claro. Es que hay que darle que construya en círculo. Que pille sin parar. Claro, ya entonces sí se mueve el círculo. Vamos a ponerlo aquí. Lo he tirado. Vamos a hacer otra. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente. Ya se está haciendo el vehículo, la nave. Está bien dejar ese hueco para meter luego el vehículo empaquetado ahí. Y a ver si nos podemos ir con él a otro planeta. Prefiero eso que no tenerlo que construir allí. Bueno, lo dejaremos aquí. Si te ha gustado, suscríbete, dale a me gusta, comparte el vídeo y deja tus comentarios. Te espero en el siguiente, no falte. Venga, chao. Un saludo. No. No. No.